buenas tardes a todos y bueno continuamos hoy o mejor dicho empezamos la serie de comentarios al ruta o anshin yao fanpian fanmen o el método fundamental para calmar la mente y alcanzar el despertar como vimos es un texto atribuido al cuarto ancestro de allí dao shin que vivió entre el 580 y el 665 método fundamental para calmar la mente siempre nos topamos con el término mente que es la traducción de sí en chino sin en japonés ochita en sánscrito no se refiere sólo a la mente pensante a la mente racional sino a la facultad de conciencia también al núcleo la existencia por eso se le traduce también como corazón como en el maka hanyashin yo este sin yo el sutra corazón que significa el sutra esencial entonces siempre en mente que cuando citemos mente nos estamos refiriendo a la conciencia a la mente al aspecto esencial del ser entonces dije en la anterior sesión que el texto puede ser dividido en cuatro partes y que nosotros nos vamos a concentrar en la tercera porque es la que expone el método de la práctica de zazen el método escrito más antiguo que se que se conoce de manual de la práctica de su o shang o zazen la meditación propia del zen pero antes de ir a los a los aspectos más concretos incluso técnicos incluso en esta parte dao shing hace una introducción que enmarca la enseñanza que vendrá después no se va a ir viendo el mensaje el mensaje la enseñanza fundamental de dao shing más que a lo largo de las sesiones que vamos a ir teniendo entonces vamos a ir poco a poco semana tras semana y después cuando ya estemos bien avanzado en el texto ya podremos ir engarzando y encajando todas las piezas comienza esta tercera parte con una cita del maestro de meditación shiji que como vimos fue el fundador de la escuela tiantai en china que después se convertiría en la escuela tendai en japón y no es de extrañar que cite así porque si fue un enorme maestro budista de una gran dimensión y de una gran influencia en la china de la época él fue casi coetáneo de dao shing vivió entre el 538 y el 597 vivió 40 años más que que dao shing y coincidieron no sólo coincidieron en el tiempo sino que dao shing estuvo estudiando 10 años con sikai que fue uno de los principales discípulos de shiji 10 años estudiando con un maestro básicamente la prasña paramita es una influencia considerable por lo tanto la influencia de la escuela tendai en dao shing es muy importante y no sólo en dao shing sino a lo largo de la historia como decía en la anterior sesión casi todos los maestros zen se han formado de una forma de una manera o de otra en escolástica en filosofía en la escuela tendai como por ejemplo el maestro dogen maestro dogen recibió la ordenación de monje a los 13 años en el monasterio en rakuyi en japón un monasterio tendai recibió la ordenación de monje tendai y durante bastantes años estuvo haciendo su noviciado y estudiando la doctrina tendai en enriakuyi que fue el monasterio fundado por saisho el maestro japonés que llevó la escuela tian tai de china a japón se convirtió en la escuela tendai para decir la influencia de la escuela tendai que no tenemos ahora tiempo de entrar a conocer más profundamente pero yo os animo a que lo estudiéis por vuestra cuenta está en el segundo volumen de budismo historia y doctrina es el manual del programa estudios budistas cuando habla de las escuelas mahayana en china la escuela tendai fue una de las grandes y ahí también se habla de si su fundador en los tiempos antiguos el maestro de meditación shiji dijo para practicar el dharma la comprensión y la práctica deben apoyarse mutuamente primero debes comprender la fuente de la mente hasta alcanzar una comprensión clara pura y continua de su esencia y de su función después de esto el karma positivo puede dar sus frutos de una sola comprensión surgen mil beneficios mientras que un simple error genera diez mil extravíos una milésima parte de un milímetro de inconsciencia produce un extravío de mil kilómetros hasta aquí la cita del maestro shiji